Hola, mi nombre es Álvaro Arredondo, soy monitor de violín de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta es la primera clase del taller de violín de la Orquesta de Puente Alto. En esta clase aprenderemos y desarrollaremos el estudio de escalas para violín desde una mirada inicial, los primeros pasos para elaborar una escala y algunos consejos para crear un sistema de estudio de escalas. Vamos a partir por la definición de escala. La escala musical es un conjunto de notas o sonidos ordenados de forma ascendente o descendente uno a uno en posiciones específicas llamadas grados. La cantidad y cualidad de los sonidos seleccionados para definir un ámbito sonoro particular determina la existencia de numerosos tipos de escalas musicales, cada una de las cuales detalla un ordenamiento específico de un conjunto discreto de sonidos cuyas diferentes alturas están relacionadas entre sí sistemáticamente, proporcionando una medida de las distancias entre los sonidos. Esta medida se llama intervalo, que la componen y las relacionan con las notas que las definen. Aunque varias escalas pueden tener la misma representación, su afinación e intervalos pueden ser diferentes y por lo tanto sonar distintas. En el caso, como ejemplo, de las escalas menores, escala de la menor puede sonar igual a otra escala de la menor, pero sus componentes son diferentes y sonan diferentes. La menor armónica, la menor natural, ordenadas de diferentes formas, siempre con intervalos. Existen varias escalas musicales, tantas como ámbitos sonoros se deben considerar, surgidas en diferentes épocas y regiones del mundo, según las distintas formas culturales. Su clasificación es variada. Generalmente, el criterio básico para categorizar cada una de estas escalas está dado por el número de sus sonidos componentes. Existen las escalas pentatónicas, hexatónicas y heptatónicas, etc. Y los intervalos existentes entre ellos, escalas diatónicas, cromáticas, mayores, menores, artificiales. Depende si... esto tiene que ver mucho con la composición de la escala. Si las notas son sostenidas, si son bemoles, suenan diferentes. La escala musical se forma a partir de las distancias de tono y semitono. La mayoría de ellas está formada por siete notas. También las hay de seis u ocho. Para esta primera clase estudiaremos escalas de ocho notas correspondientes a una octava, y también de quince notas que corresponden a una escala de dos octavas. Esto ya con el desarrollo de la escala de una octava, luego podemos desarrollar la escala de dos octavas. Para los alumnos avanzados, se les pide que estudien escalas, ojalá todos los días, así de manera sistemática, escalas de tres octavas. Y sus variaciones. Hoy día vamos a ver algunas variaciones, un tanto rítmicas, más que nada, y el uso del cuarto dedo. Estas escalas van a ser aplicadas al violín. Desarrollaremos las escalas con ejercicios de mano izquierda y ejercicios de arco y ritmo aplicadas a las escalas. Bien, nuestra primera escala para comenzar el estudio de escalas de violín va a ser nuestra escala de re mayor. La escala de re mayor en el violín la podemos tocar, para la escala de una octava, la podemos tocar en dos cuerdas. Vamos a utilizar la cuerda re y la cuerda la. Son las dos cuerdas del centro. Para empezar, vamos a hacer movimientos de arco completo y vamos a tocar solamente en la cuerda re con el primero, segundo y tercer dedo, en el lugar que corresponde. Acabamos de hacer la escala Ocupamos el primer, segundo y tercer dedo El segundo dedo en este caso Ya que vamos a trabajar la escala de Re mayor El segundo dedo lo vamos a apoyar separado del primero Pensando en que como se llama Fa el segundo dedo Lo vamos a hacer sostenido Fa sostenido ¿Qué quiere decir sostenido? Sostenido nos ayuda a que el intervalo que hay entre Mi y Fa Sea más grande Y así podemos elaborar una escala mayor Que es la escala que vamos a hacer Escala de Re mayor Al tocar la escala de Re mayor Tenemos que tener cuidado de separar el segundo dedo En la cuerda Re Para que el Fa lo podamos hacer sostenido Siendo el Fa pegado al primer dedo Fa natural En este caso Lo hacemos sostenido Apoyamos el primer dedo Segundo dedo Fa sostenido Separado del primero Y el tercer dedo Y el tercer dedo Que viene junto Al segundo dedo Donde volvemos en la escala Hasta llegar nuevamente a la cuerda Re Sin dedo Del mismo modo Como ejercicio Vamos a hacerlo en la cuerda La Y vamos a encontrar la siguiente nota La Primer dedo Primer dedo Si Segundo dedo Do Tercer dedo Re Y luego nos devolvemos Do sostenido Separado del primero Si Primer dedo Y La Ok Lo que acabamos de hacer Es usar Primer Segundo Y tercer dedo En la cuerda Re Y en la cuerda La Vamos a representar En la pizarra Las notas que acabamos de tocar Nuestro pentagrama Y La llave de sol Y las reglas del juego La armadura De nuestra escala de Re mayor Partimos con la primera nota Que es Re Lo acabamos de tocar En la cuerda Re Por lo tanto A esta cuerda Re Le vamos a poner un cero 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 dedo La nota se llama Re Para seguir en la escala Vamos a hacer Una escala ascendente Seguimos en la escala Y anotamos la siguiente nota Y anotamos la siguiente nota Que se llama Mi Estamos tocando la cuerda Re Con el primer dedo Y hacemos la nota que se llama Mi Luego apoyamos el segundo dedo Y nuestra nota Y nuestra nota se llama Fa Sostenido Se llama Fa Sostenido Porque las reglas del juego Nos dicen que Todas las notas que se llaman Fa Van a estar sostenidas Esto podría ser como una Señal de tránsito Nosotros leemos Y podemos transitar por la escala Según la regla Tocamos Re Sin dedo Mi Apoyando el primer dedo Fa Sostenido Separado del primer dedo Y la siguiente nota que hicimos fue Sol Que la tocamos con el tercer dedo Estas son nuestras notas de la cuerda Re Para seguir con nuestra escala De ocho notas Nosotros hicimos La cuerda La Le vamos a poner un cero Porque se toca con cero dedo La En la cuerda La Tocamos Con el primer dedo La nota que se llama Si Con el segundo dedo Tocamos la nota que se llama Do Y con el tercer dedo Tocamos la nota que se llama Re Este Do Es Do sostenido también Porque nuestras reglas del juego Nos dicen Que todos los Fa Y todos los Do Van a ser sostenidos Para La escala de Re Mayor Re Mayor Entonces Vamos a tocar la escala completa Desde La cuerda Re Re Mi Fa Sol La Si Do Re Hasta nuestra siguiente nota Que se llama Re Esto comprende una escala de una octava ¿Cierto? Son ocho notas Entre Re Y Re Entonces Con el arco completo Tocamos Primer dedo La cuerda Re Segundo dedo Tercer dedo Ahora tocamos la cuerda La Sin dedos Apoyamos el primer dedo El segundo dedo Do sostenido Y el tercer dedo Luego vamos a devolvernos en la escala Segundo dedo Primer dedo Cuerda La Sin dedo Apoyamos el tercer dedo en la cuerda Re Segundo dedo Segundo dedo Fa sostenido Primer dedo Y Cuerda Re Sin dedo O sea Lo que acabamos de hacer Es comenzar nuestra escala Subir Los dedos Uno a uno Luego A la cuerda La Y apoyamos los dedos Uno a uno Para devolvernos en la escala Tenemos que hacer el mismo camino Volviendo desde el tercer dedo Recorriendo el camino Hacia atrás Importante no saltarse dedos Para que podamos conformar nuestra escala Bien Esta escala Y los dedos en su lugar Nos definen una cierta afinación Para Re mayor Nosotros Los músicos Ocupamos un aparato Que se llama metrónomo Este es un afinador con metrónomo Lo vamos a calibrar En negra 50 Para que nos dé Un ritmo constante Ese ritmo Nos va a hacer que nosotros Podamos desarrollar Diferentes destrezas Dentro de la escala A esto le podemos llamar Un sistema de escala Para nuestro estudio personal Un ritmo constante Para Aconsejable para estudiar Sería negra 50 Luego lo podemos ir apurando De acuerdo a como Nuestra destreza va aumentando En este caso Vamos a partir Haciendo redondas Las redondas Son notas que duran Cuatro tiempos cada una Las vamos a hacer Con toda la extensión del arco Cuidando Que el arco No se nos vaya Hacia el diapasón O hacia el puente Pasando el arco por El centro Y de manera Lo más derecha posible Esto hace que el sonido Salga uniforme Cuatro pulsos Por cada una de las notas Son 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 notas Gracias por ver el video. 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 Cosa de que nuestros dedos tengan autonomía para apoyarse en el lugar que corresponde. Bien, acabamos de hacer la escala en ritmo de redonda. Para nosotros seguir con nuestro desarrollo de la escala una vez que ya los dedos están en su lugar, vamos a cambiar y las vamos a hacer en blancas. Vamos a anotar nuestras blanquitas. Tenemos que la primera escala nosotros la hicimos con redonda. La siguiente escala de re mayor la vamos a hacer con blanca. ¿Qué quiere decir blanca? Quiere decir que las vamos a hacer con dos pulsos por cada arco. Esto apura un poquito la escala. Vamos a hacer con dos pulsos por cada arco. Muy bien, esa ha sido nuestra escala en blancas. Para seguir con la dificultad, vamos a tocar nuestra escala un poquito más rápido y lo vamos a hacer en negras. Para esto, nos vamos a imaginar que el arco tiene dos mitades. Nuestra mitad inferior y nuestra mitad superior. Para mayor comodidad, podemos marcarlo. Vamos a marcar aproximadamente donde está la mitad del arco. Tomemos la mitad del arco desde que comienzan las climes. Y vamos a ocupar la mitad inferior del arco para hacer nuestra primera escala. El ejercicio requiere que toda la extensión de la mitad desde que comienzan los climes hasta la marca de nuestra mitad del arco se ocupe tanto para la ida como para la vuelta. Entonces haremos negras repetidas. Entonces haremos negras repetidas. Del mismo modo, podemos hacer nuestra escala comenzando desde la mitad y hacia la mitad superior del arco. Dep Doce Depende del Arco 1 Debemos tener mucho cuidado al empezar con los ejercicios de separación de mitades de arco tenemos que tener mucho cuidado con la inclinación del arco o con la extensión también de la superficie que vamos a ocupar si vamos a ocupar desde la mitad hacia la punta del arco tenemos que cuidar que no se nos vaya el arco hacia la tastiera o hacia el puente siempre tratando de que pasemos el arco sobre la parte útil de la cuerda para el arco tratando de que el arco pase derecho y no inclinarse hacia otro lado siempre derecho ok, esa es nuestra escala de re mayor la hicimos con redondas, blancas y negras repetidas para aumentar la rapidez de nuestra escala luego de las negras podemos hacer corcheas las corcheas y las semicorcheas para nuestra etapa inicial de las escalas las vamos a hacer en la mitad del arco justo en el medio entonces, si queremos hacer corcheas y este es nuestro ritmo de negra tenemos que hacer dos corcheas dentro de cada uno de esos pulsos y nosotros podemos hacer la sola y se nos va a realizar el arco y nos va a realizar el arco y nos va a realizar el arco y nos va a realizar el arco para nuestras semicorcheas vamos a hacer cuatro semicorcheas en cada pulso de negra también en el centro del arco estos aumentos de ritmo los podemos aplicar a diferentes escalas son ejercicios para que nuestros dedos sean un poco más hábiles de tanto repetir las escalas y también sirven estos ejercicios para que nosotros trabajemos el arco o la varilla para lograr un sonido más uniforme por si pudieron darse cuenta en el momento que el arco estuvo chueco el sonido no era tan agradable eso pasa por el ángulo en el cual el arco se enfrenta a la cuerda cuando nuestro ángulo varía los sonidos empiezan a sonar de una forma más saturada ojalá la cuerda siempre vaya con el arco de manera perpendicular esto lo hace que esté en otro ángulo por lo tanto el sonido sale diferente bien, para desarrollar nuestra escala vamos a incluir nuestro cuarto dedo este cuarto dedo va a ir en reemplazo en este caso de la escala de re mayor va a ir en reemplazo de nuestra cuerda la al aire ya no vamos a hacer la cuerda la al aire sino que la vamos a hacer con el cuarto dedo ¿cómo sonaría con el cuarto dedo? cuarto dedo cambiamos a la cuerda la como ya tocamos la nota la con el cuarto dedo tocamos al tiro con el primer dedo y luego nos devolvemos de llegar al tercer dedo a la nota que se llama re volvemos en vez de tocar la cuerda la apoyamos el cuarto dedo que hace nuestra nota la lo apoyamos en la cuerda re lo hacemos nuevamente primer dedo segundo dedo tercer dedo cuarto cuarto primero y tercer dedo cuarto dedo cuarto dedo tercero primero y cuerda re muy bien muchos profesores y métodos para metodologías métodos para el estudio del violín de las más tradicionales ¿no es cierto? recomiendan el estudio de escalas para el precalentamiento o el inicio del estudio del violín haciendo de ésta un estudio sistemático y periódico para el correcto y mejor aprendizaje de esta disciplina les recomiendo desarrollar las escalas con la escala de re mayor para el violín escala de la mayor en una octava y próximamente próximamente vamos a revisar la escala de sol mayor en dos octavas bueno muchas gracias y recuerde estudiar sus escalas nos vemos en una siguiente clase un saludo para todos un saludo para la escala de sol y un saludo para la escala de sol